Estamos en la nave de línea 18, antigua fábrica de bicicletas. Esta noche vamos a tener el performance del artista Clenta León, que va a iniciar a las 9 de la noche y que va a culminar la obra en proceso mecánica natural que ha estado exhibida en este espacio desde el día 11. Y entonces los esperamos, hoy a las 9 de la noche.